Voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡La, la, 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 A soñar, a reír Voy a reír Voy a partir Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a partir Vive, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! La vida es una sola